...está compuesto por batallones con personal de dotación de las altas reparticiones del Comando Logístico y de las coaliciones aéreas de El Bosque, Los Cerrillos y Pudagüe. El personal de cuadro permanente realiza una labor fundamental en el quehacer institucional, desempeñándose con eficiencia en complejas tareas en manejo y conocimiento avanzado en sistemas aéreos, administrativos y logísticos contribuyendo con su preparación y experiencia al logro de la misión de la Fuerza Aérea de Chile. Entre sus tareas, saca también el constante apoyo a las zonas lejanas de nuestro territorio convirtiéndose en fuente para aquellos compatriotas en zonas apartadas. También colabora con la comunidad a través de diferentes operaciones de búsqueda y salvamento de personas y en el desarrollo de diferentes actividades de responsabilidad social como lo es el traslado de órganos convirtiéndose en el nexo de la vida entre el paciente y el donante. A lo anterior se suma un sinnúmero de evacuaciones aeromédicas de compatriotas desde zonas aisladas, quienes necesitan una atención médica urgente. Aproximando desde el norte, una agrupación de helicópteros al mando del comandante de grupo de aviación número 9, comandante de grupo Don Carlos Marina Díaz. Unidad asentada en la comuna de Quintero, al mando del coronel de aviación Don Jorge Correa Menezes. Unidad asentada en la comuna de If de honores tres compañías de misileros antiaérgicos en dotación del recibimiento de arqueología antiaérea y fuerzas especiales Con asiento equitero, quienes tienen por misión en el entrenamiento de las tripulaciones y operación de los sistemas de defensa antiaérea.